El pueblo anda bien alborotado con la fiesta. Nadie se imaginó que fuera a ser tan importante ni tan grande. Yo quiero que esta fiesta la escuche y no es tan acapulco. Porque todos se lo merecen. Trabajaron muy duro en sacar esa mercancía. Y yo se los quiero retribuir de alguna manera. Estoy muy contento con todos. Está bueno, está bueno, patrón. Oiga, ¿y qué le pareció mi idea de las cajas de huevo? No, no, él tiene una idea que es mejor. Realmente bastante mejor. ¿Verdad? Cajas de vino. ¿Cajas de vino? ¿Cajas de vino? ¿Cajas de vino? Véjale, cuéntame la historia. Resulta que tengo un amigo en la infancia que siempre admiró a mi papá. Siempre lo admiró mucho. Siempre quiso trabajar con nosotros en el negocio. Pero por primera vez se dio la oportunidad, entonces estamos con... Venga, Peña, ¿usted por qué me está hablando de trabajo? Porque hay que trabajar, patrón. Hay que descansar. Se lo merece también. En unos poquitos días volvemos y les mandamos una Navidad a los gringos y sale. ¡Vengan las buenas! Bueno. Saludos a la familia y descanso. ¡Vengan las buenas! ¡Vengan las buenas! ¡Adiós! Unas carnitas, ¿no? ¡Sí! Unas tacitas. ¡Qué! ¿Qué me hiciste, Jonás? ¿Qué me inyectaste? Tranquila, tranquila. Solamente te puse un sedante para evitar que hicieras una estupidez. ¿Ah, sí? ¿Para evitar que hicieras una estupidez? ¿O para entregarme con Arteaga? Si yo te quisiera entregar, lo hubiera hecho desde la primera vez que nos vimos. Yo soy Jonás. Querubín es mi primo. Él me llamó para ayudarlos. Te recuerdo que la herida en la pierna me la hiciste tú. Dispárame. No. Te voy a volar la pierna con eso. ¿Dónde está mi hermano? Está descansando en un cuarto. Tranquila, Rosario. Estás a salvo. No. No, no estoy a salvo. Estoy con alguien que trabaja para el que mató a mi jefa. Yo no trabajo para Arteaga. ¿Cómo? Mi verdadero jefe es el ángel. No te... La verdad es que todo lo que soy se lo debo más al papá del Ángel Carteaga. A ver, a ver, a ver. Barajéamela más despacio que no te entiendo nada. Don Pegaso fue el que patrocinó mi prótesis después del accidente. Él, él me rescató de las drogas, me salvó la vida y si no fuera por él, estaría maldiciendo la pinche vida que me tocó. Él me enseñó todo lo que yo sé sobre este negocio y también ayudó al querubín, que era un chamaco en ese momento, igual que yo. O sea, que a querubín trabajaba para el papá de Ángel, don Pegaso. Bueno, para un tiempo. Después don Pegaso se lo presentó a Arteaga. O sea, que don Pegaso y Arteaga sí eran amigos. Eran más que amigos. Eran como hermanos. Los dos cárteles trabajaban juntos, colaboraban en todos los negocios. Oye, pues luego, ¿por qué se hicieron enemigos? Por una mujer. Don Pegaso cometió la estupidez de meterse con la mujer Arteaga. Y él, en venganza, le pidió a querubín que pusiera un explosivo en el coche. ¿Qué? ¿O sea que querubín mató al papá de Ángel? Querubín no sabía que don Pegaso y el ángel estaban en el coche. Arteaga le hizo creer que el daño iba a ser solamente a la mercancía, que el daño solamente iba a ser material. ¿Y el ángel sabe todo esto? Después de que querubín puso el explosivo, se reunió conmigo y me contó todo. No, yo fui con el ángel para rogarle que le perdonara la vida. Pero a cambio, mi primo tuvo que convertirse en un informante. ¿O sea que antes de que querubín muriera, trabajaba para el ángel? Y después de su muerte, yo entré a reemplazarlo. Como un informante también. Por eso me salvaste la vida, por eso me ayudaste. Y por eso también traté de poner a tu familia a salvo. Rosario, el ángel solamente quiere ayudarte y tú no se lo permites. ¿Es verdad que vas a retomar tu carrera como modelo? Es verdad. Lo decidí porque me hace muchísima falta el calor de mi público, ¿sabes? Me hace falta estar trabajando, extraño muchísimo las luces y los foros. Es un mundo maravilloso, de verdad. ¿Quién eres, Paula? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira, te estoy esperando allá afuera, ya vámonos. Es que Karun no ha llegado. Ojalá le vuelvan a dar un programa como el que tenía, ¿no? Está muy divertida. Además, está muy bonita. Pues yo no sé, ni la tele veo. Ya vamos, ándale. Espérame. Y respecto a Antonio, yo estoy segura de que él va a salir. Karo, ya me voy. Está bien, voy corriendo. Vamos a mostrar nuevamente al público el rostro de Antonio Betancourt. Si alguno de ustedes lo ha visto o tiene algo de información, le suplicamos que llamen a los números que aparecen en pantalla. Recuerden. Buenas noches, Pedro. Recuerden, cualquier información puede ser clave para rescatar con vida a Antonio Betancourt. Si alguno de ustedes lo ha visto o tiene algo de información, le suplicamos que llamen a los números que aparecen en pantalla. no. No. Ya. a Rosario y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.